¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vayamos a verla en una privada para ver cómo es Como podéis ver ya estamos en la privada y esta sería la pistola Y lo que tiene de especial es que cuando apuntamos literalmente se convierte en una mirilla de francotirador ¿Eso qué significa? Que la podemos usar de bastante, de bastante lejos Fijaos a la distancia que estoy de mi enemigo y le quito 72 Me voy un poquito más atrás y aquí ya va a perder un poco de daño Ya va a hacer 57 de daño Pero 72 sería el daño que le haríamos estando lo más cerca posible Eso significa que el alcance máximo sería algo así Más o menos para que os hagáis una idea desde donde la podéis utilizar O sea yo creo que es bastante, bastante alcance Una vez dicho esto decir que esta pistola también dispara bastante rápido Como podéis ver aquí le meto un triple tap y lo instamato mega 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 rápido O sea que esta pistola sería muy buena si la queréis combinar con cualquier subfusil Ya que la vas a utilizar como si fuera un francotirador o un fusil de fusión lineal Arbalesta o Lorenz Lo podrías cambiar por cualquiera de estas armas Luego también va muy bien a la hora de que si te puse a alguien Pues y tienes la pistola en la mano Pues puedes disparar sin apuntar y luego cambiarte al subfusil Ya que desde la cadera esta pistola tiene bastante precisión Ahora que ya sabéis como es esta pistola Vayamos a poner la prueba en el crisol Y ya sabéis como me gusta probar las armas Vamos a ir a una partida de disputa Y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos Y vamos a intentar sacarnos ese 20 a 0 que tanto nos gusta Bueno vamos allá Empezamos por aquí viene un titán a tope Me pusea y le doy sin apuntar Porque cuando te salta de encima en esta pistola Pues tienes que dejar de apuntar y disparar desde la cadera O sacar el subfusil A ver donde está mi siguiente enemigo Madre mía triple tapa la cabeza Y lo matamos super rápido O sea literalmente es una pistola que no se puede comparar con las otras pistolas Ya que las otras pistolas desde lejos son bastante bastante malas Pero en cambio esta pistola desde lejos es su punto fuerte Vamos a llevarnos al hechicero ese con el subfusil Vamos a cogerle las balas de la pistolita Vamos a reventar a ese señor que está un poco empanado con la pistola Y a este otro que acaba de salir por ahí Triple tap y triple tap y los dos para casita Y los hemos reventado super rápido con esta pedazo de pistola Vamos a pushear a este señor que había por aquí Le metemos un poco con el subfusil Un poco de t-back shooting Y lo matamos fácilmente Por cierto si queréis ver como estaba acompañando la pistola Los mods que llevaba Como llevaba la subclase y todo eso Esperaos hasta el final del vídeo Que os lo voy a enseñar para los más traviesos He intentado coger la pesada Pero me están dando un poco por culo Así que la voy a dejar de coger Y voy a intentar matar a la persona que me estaba disparando Me como una granada, me viene un titán por detrás Lo mato super fácil Con la pistolita ya que estaba lejos Y ese es su punto fuerte Y ya os lo he dicho No la podéis comparar con las otras pistolas que tenemos Ya que esta pistola es especial y única O sea decime que pistola tiene una mirilla de francotirador Ninguna, ninguna tiene una mirilla de francotirador Vamos a matarnos a este titán que está un poco despistado A este hechicero que acaba de salir por ahí Aprovechando un poco el kill clip a ese otro cazador Que pasaba por el puente Y decía Madre mía que puente tan chulo Pero se ha encontrado conmigo Y le hemos reventado un poquito A ver el hechicero Le he metido un tap Cuidado Que me ha dado un poquito con el pulsos A ver si se asoma Está en el fondo Pensaba que estaba más cerca Me voy a poner una grieta Le voy a pegar dos taps a la cabeza con la pistola Y lo voy a matar fácilmente Poco se habla Que el marchitador que me ha tirado Me ha peinado Vamos allá Seguimos con la partida A ver si se asoma alguien ¿Vas a saltar señor? No se alta ¿Pero qué le pasa? Pobre hechicero Le hemos reventado antes con la pistola Ya ha dicho Yo a este chico ya no le puseo más Me deja muy tocado Me voy a esconder detrás del pilar Quiero recuperarme la vida A ver El chaval me pusea con la escopeta Vamos a sacarle su fusil para asegurar la baja Y rematamos con un melee fácilmente Pero estamos bastante tocados Quiero recuperar vida antes de ponerme a pegarme contra otro Ahí ya tenemos la vida a tope Y a ver dónde está nuestra siguiente víctima Decidme en la parte de los comentarios Si habéis probado ya esta pistola Y qué os parece Y si no la habéis probado Decidme si la vais a probar o no Por cierto Si os gustan mis vídeos Recuerdan suscribirte Que estoy viendo muchísimas personas Que ven mis vídeos regularmente Y no le dan al botón de suscribirse No sé a qué esperáis También le puedes dar like y compartirlo con tus amigos Si crees que el vídeo vale la pena Vamos a reventar a este hechicero Que estaba por aquí un poco perdido Vamos a recargarle su fusil Pero tristemente A ver dónde está el siguiente enemigo Tarda un poco en salir Le metemos varios taps Lo reventamos fácilmente con la pistola Reventamos a este otro señor también Con la pistola Y solamente nos quedan dos bajas para el 20 a 0 A ver si se asoma por ahí Ese titán se ha asomado Me deja muy tocado con el lanzagranadas Voy a usar pozo Ya que no quiero morir Y seguramente vaya a salir uno por ahí Sale uno por ahí Tengo pozo Tengo la pistola Está muerto Otro titán por detrás Y también está muerto Literalmente un 20 a 0 Súper fácil con esta pistola De verdad Probadla Espero que os guste Espero que vaya genial Y una vez dicho esto Esto sería el vídeo de hoy Recuerda en suscribirte Dale a like Y compartilo con tus amigos También recuerda en abrir la descripción Donde vas a tener mi servidor de Discord También vas a tener mi cuenta de Twitter Para no perderte nada de lo que hago Y mi canal de Twitch Que estamos cada fin de semana Ayudando a guardianes a llegar al faro Y una vez dicho esto Chao chao gente Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.